Ahora dirán que es machismo, pero cuando hay furgo y llega el momento más emocionante Mi mujer es la que pasa por delante Yo tengo una LG con pantallales, pero es de tan alta definición Que hasta me tapó la cara cuando dispara, porque pa' mí que me da el balón De hecho, el Luka Modric fue a lanzar cuando pasaba mi mujer delante de la LG Entonces el propio Modric hizo a Indy en HD, sacó su brazo Detuvo a mi parienta y encima ya de paso Le dio una cara al canuto, tiró la falta y me dio un golazo La gaditanísima me sale del alma Cada vez que veo que el mundo no cambia Y como no cambia el mundo, hago del mundo mi patria Y en la tacita de plata le dedico esta canción No tengo bandera, ni tengo balcón, ni tengo vergüenza, ni tengo perdón No tengo bandera, ni tengo balcón, ni tengo vergüenza, ni tengo perdón Pero tengo los caras de amare pa' que no separe mi corazón Me cago en los muertos del amo La china, de corte, de pelo, de perro, de raza canina ¿Hasta dónde están llegando las pamplinas? El perro de mi vecino, pastor albino, cruzado con pastor alemán Lo trajo desde Berlín con un pedigrín que parece el niño de Shakishan En su mano, el brazo a la jorera y la echo al animal Un tatuaje corporal La bandera de España de correa pa' llevarlo de la mano Y encima saca los dientes en cuanto nos acercamos Lo único que le falta es la camiseta de sello Ramón La gaditanísima me sale del alma Cada vez que veo que el mundo no cambia Y como no cambia el mundo, hago del mundo mi patria Y en la tacita de plata le dedico esta canción No tengo bandera, ni tengo balcón, ni tengo vergüenza, ni tengo perdón No tengo bandera, ni tengo balcón, ni tengo vergüenza, ni tengo perdón Pero tengo los caras de amare pa' que no separe mi corazón Me cago en agua, no tengo bandera Me cago en agua Me cago en agua Me cago en agua Me cago en agua Y yo, y yo